Señores, hasta ayer el uso de mascarillas era voluntario en la ciudad de Nueva York, pero hoy vuelven a ser obligatorias en el estado, debo decir, las mascarillas en Nueva York, porque la fiscal general Leticia James apeló la decisión de ayer en la que un juez echó para atrás el mandato de la gobernación. Así que por ahora las mascarillas siguen siendo obligatorias en lugares como las escuelas, centros de salud, refugios, cárceles, transporte público y espacios cerrados. Así que si están en Nueva York, póngase la mascarilla para evitar cualquier tipo de problema. Exactamente, porque estas noticias generalmente hasta generan confusión. Ayer la corte diciendo, no, es inconstitucional, ahora que vuelven a ser obligatorias, entonces simplemente póngasela. Por ahora, esto va a pasar, se los prometo. Es lo más fácil a ponernos entonces la mascarilla en todos lados. Gracias. 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 Gracias.